En Cobra Kai hay historias que si te pones a pensar a detalle sobre que hubiera pasado si todo cambiaría radicalmente Por eso en este video te diré brevemente las consecuencias sobre que pasaría si Daniel buscaba a Terry Silver antes que John Chris Así que prepárate y empecemos, estás entrando a la Nexus Freak Zone En la temporada 3 vimos la batalla de Daniel y Johnny contra John Chris Donde si bien Daniel y Johnny se unieron en esta realidad, Daniel buscaría Chosen en esta Mientras Johnny hacía lo suyo con Eagle Bank Este pudo aconsejarle buscar primeramente alguien del pasado de John Chris así como vimos en la temporada 5 Este inicialmente pensaría en su peor pesadilla, el gran Terry Silver Inmediatamente empezarían a buscarlo Daniel sería una gran sorpresa para él dado que Terry Silver como vimos Vive una vida diferente alejado del karate y rodeado de lo mejor de la sociedad Daniel le diría que lo ayudara a detener a John Chris pues está enloquecido y quiere seguir con la batalla de Dojos Silver le pediría a Daniel que le contara más sobre el asunto De igual forma le diría que él se alejó de todo eso y se disculparía con Daniel por el daño hecho Silver le diría que lo haría con John Chris pues a pesar de que no respondió su llamada Sabe que aún es buena persona Daniel le diría que Chris intentó llamarlo entonces Silver le diría que así fue pero que él no quiere saber nada de él Pues sabe que John Chris puede ser malvado si se lo propone Por lo que le dice a Daniel que hablaría con él Resultando una discusión verbal donde Chris le diría que él le debe todo a él desde Vietnam Por lo que Silver debería estar de su lado recordándole también la humillación que Michagi le ocasionó Silver estaría frustrado con Chris pues el odia que le recuerda lo de Vietnam siempre Pero aún así aceptaría ir con él y apoyarlo Traicionando a Daniel y Chosen Pero todo esto sería un plan para traicionar y destruir desde dentro Cobra Kai Donde veríamos como Robby y él harían click en el primer momento Y Silver apoyaría a Robby a poder salir de Cobra Kai y ayudarlo Entre estos dos harían que Cobra Kai cayera poco a poco Por lo que en el final de la temporada 4 en el Old Valley Veríamos como Robby perdería contra Eli pero justificándolo Ya que lo haría al propósito Chris vería esta acción y la tomaría como traición Y así Sam le ganaría a Tori Pues Silver jamás sobornó al referee Terminando con Terry Silver y John Chris cambiando palabras Daniel y Chosen felicitarían a Silver pues hizo lo correcto Al final de la temporada 4 Veríamos como John Chris le llama a Mike Burns Para que él sea el nuevo sensei del duyo de Cobra Kai Y aquí Mike sí sería malvado Con esto terminando y desencadenando una pelea masiva Para la temporada 5 de Cobra Kai Pero dime si quieres saber más de esta teoría Déjamelo saber en la caja de comentarios Te estaré leyendo Bueno me despido para una próxima teoría Chao 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 Gracias.